Y muy bien, estupendo, pues si estamos listos, señoras, dé usted paso a la burga. Con todos ustedes, la burga infantil, los Bambas. Buenas noches, buenos días, los Bambas. Estamos encantadísimos de estar esta noche aquí. Y nada, con todos ustedes, vamos con nuestro pasacalle. Gracias. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ¡Ah! 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 Jum schle, ¡ah! ¡Ah! ¡Azum schle la puerta! ¡Ah! Pero la corrente estaba haciendo 25 Pa' calentarme la cena, menudo calvario Era un microca, eso era la radio En un rincón, una tele con pata y antena Que solo sirve para ver la segunda cadena Y el aparato antiguo, que me encontró un guisal Pero mejor te lo cuento en un tutorial Pa' calentarme la cena, menudo calvario Pa' calentarme la cena, menudo calvario Es fácil, es súper fácil No te pasa que chula, la vaso en conexión Chico y pino, no te pasa buen día Dejamos con tu cuba y te lo curas Tu necesidad de ver, todo lo que se vale Eh, eh, eh No te pasa, no te pasa, no te pasa, no te pasa Ma' la mano, ma' en tu mal, ma' la pinta Y mi caca, ma' la mía, no te pasa Ma' la mano, a todos los pa' Ma' la mano, a los torales, al listero, a la playa A través de la fila de esto, y además, yo he tenido que mirar con el tiempo de ponerlo en el mar. Si la puede bajar, el escaseo de donde está, con la máquina guardar, el quinita doblará. Si la puede compartir, si la saca por ahí, ya la foto. No le hagas así, no le hagas así. La palabra que un gato la contará, que fácil es súper fácil. Si un paltero para la máquina pasa, sin pipí, no hace falta huipí. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. A ver, nera, ya se lo usará, la disciplina. Dale a la disciplina, dale a la disciplina. Dale a la disciplina, dale a la disciplina. Dale. Mi abuela no tiene fe, pero en redes sociales es una especialidad. Con el fuego la cafetera y al momento se llena su casa de vecinas de todos. Se llena con las restos de mi abuela. Ni guasa, ni tuite, ni te hablas de falta. Por eso de caraña me vi de bajar. Y vos, y nos pasamos el fin de semana. Cuando algo nos voy, jamás sin caña. Venimos y cantamos, no lo pasamos muy bien. Todos sin internet. Levanta la cabeza y abre la ventana. Aparta la mirada de la pantalla. Comparte cara a cara y a tus amigos verán que eres un mundo real. Y suéltalo ya. Suéltalo ya. Suéltalo ya. Suéltalo ya. Paloma ya. Bueno pues, esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en Carnavales que ya queda poquito poquito. Gracias. 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 ¡Cuántos aplausos para los rampas! El único está allí. Tienes que mirar para allá. Para allí. ¡Mira! No te vayas, Joel. Espérate. Vamos a dar una cosa, pero primero esta primera fila de aquí esta primera un poquito más flojito Bea, por favor. Estoy impresionado con Bea en la que está tocando la batería. Impresionante. Miren, la primera fila. Estos de aquí, los pequeñitos. Cuando yo diga uno, dos y tres, vamos a hacer así. ¿Vale? Espera, cuando yo diga uno, dos y tres. ¿Vale? Pónganse los gorritos, venga. A ver si se quita la manía, la purga de quitarse los tocados, que no vemos nunca con vosotros de infraces. Venga. Una. Ah, espérate, espérate. Que los más grandes también están desconsolados. Pónganse los gorritos. Pónganse los gorritos. Venga. Venga. Venga que sí, hombre. Hombres, mujeres, chicos y chicas. Todo el mundo con los toques. Entonces, cuando diga una, dos y tres, hacemos así todos. ¿Vale? A ver. A ver si es verdad. Vea. Y el resto del equipazo. A ver si cuando digamos uno, dos y tres, ya llegan así. al final se tendrán que acabar. Tú eres la que manda, ¿no? Cuando ya se levanten y haya una ovación que oiga, bueno, ya tú paras cuando tú creas. ¿Vale? A ver. Una. Dos. Y tres. Dos. Dos mangas. Sí, señor. Vos están por aquí. Vos están por aquí. Joel. Te le entregamos también a Joel este recuerdo de haber participado en el festival Ritmos de Carnaval, este año 2016. 16, te doy el agradecimiento en nombre de todos los alumnos de producción del centro, y nada, que muchas gracias por estar aquí hoy, nada, gracias a ustedes por la invitación, y cuente con nosotros el trabajo, pues ya saben chicos apunten les pedimos a los Mamba los Mamba que estrenan este joven director nosotros no tenemos que ir allí pues vamos a las marcas, vamos a ir a donde tenemos que ir, bueno, me voy a poner en la de Alessis, Alessis, ahora te pones tú en la mía lo siento, me estamos despidiendo no, no pasa nada, muchachos, estamos aquí ah, maravilloso por allí, despacito tengan cuidado bueno, pues seguimos, ponte con Alessis y yo me pongo un guasimar, a ver si se me pega algo a los chicos de realización lo sentimos somos así, nos cambiamos de marca bueno, pero se trata de que aprendas, ¿no? pues la vida real no está en guión te lo aseguro que justamente lo que marca la diferencia cuando resuelves es un problema así, es que surgen y